¡Buenos días! Bienvenidos. Vamos a comenzar la rueda de prensa, por favor recuerden. Hacemos una pregunta por intervención y antes deben identificarse con su nombre y el del medio. Sí, Alex. Hola, Mr. Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. ¿Dónde estás? ¿Cómo ve el partido? Aquí. Allá. ¿Qué tipo de partido espera este domingo contra Leibar teniendo en cuenta además que el conjunto vasco está haciendo su mejor arranque liguero desde que está en Primera División? Gracias. Bueno, como todos los partidos. Es un partido que lo jugamos en casa. Sabemos de dónde llegamos y de dónde venimos. Y lo que hay que hacer es entrar bien en el partido. Bien, fuerte. La dificultad del partido la vamos a tener, de todas formas. Porque un rival viene aquí y de todas formas van a intentar sacar algo del partido. Pero no me interesa más que esto por el rival. Lo que me interesa es, como siempre, lo que vamos a hacer nosotros. Y la idea nuestra es, bueno, volver a ganar y a hacer todo lo posible para ganar el partido. Pero al minuto uno, al minuto noventa. Hola, ministro. Aquí Ale Rodríguez, de Televisión Española. Dice que sabe de dónde vienen en estos tres últimos partidos, los tres empates. Yo no sé si más allá se habrá tenido tiempo a analizar los partidos, seguro que sí. Si más allá de la preocupación por los resultados, ¿ha visto algo en estos partidos que le preocupa algo más? Sobre todo hablando en el balance defensivo por las cantidades de ocasiones que está concediendo el equipo en estos últimos partidos. No es cantidad de ocasiones. Yo creo que nos han metido dos goles en cada partido. Bueno, los dos últimos. Y eso, bueno, sí, no nos pasó hace mucho tiempo eso. Y nosotros analizamos siempre los partidos. Sabiendo de todas formas que no hemos perdido, esto es el lado positivo para nosotros. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver a ganar, volver a intentar de todas formas ganar, porque queremos siempre ganar. Pero lo más importante es hacer todo, estar a 100% desde el inicio hasta el final. Pero no estoy preocupado más que, ¿sabes? De los cuatro goles que nos metieron. Y sobre todo, bueno, por el último partido. Buenos días, ciudadano Melchor Ruiz de la cadena COPE. De ese volver a ganar que queréis, meteros en la senda de la victoria una vez más después de tres empates, tú siempre has dicho que la mejor forma de defender es tener el balón. En los últimos partidos ha bajado un poco el porcentaje de posesión de balón. ¿Eso es algo que vas a tratar de modificar, que es algo que has hecho hincapié? Yo creo que ha bajado a lo mejor en el partido de Dortmund. Yo siempre tengo la intención de tener el balón, porque con los jugadores que tenemos, tenemos que tener la posesión. Pero la posesión no te garantiza que vas a ganar el partido. Yo lo que quiero es ganar. Lo que queremos es ganar, lo que queremos es tener ocasión de goles, lo que estamos teniendo, pero es estar más eficaz. A lo mejor nos ha faltado meter un gol más, como siempre, porque tú cuando tienes un gol solo arriba, puede faltar dos minutos, y bueno, lo que ha pasado en Dortmund, lo que ha pasado en Las Palmas. Ahora, sabiendo eso, bueno, hay que cambiar toda la dinámica, y estamos en eso. Hola, Mister. Hola. Edu Pidal, de Onda Cero. Ayer dijo el seleccionador español, Julen Lopetegui, que reconoció que le preocupa la situación de Isco, porque está teniendo pocos minutos en el comienzo de la temporada. Entienda al seleccionador cómo ve a Isco, y si tiene opciones de jugar mañana, como titular. Sí, Isco va a jugar mañana, sí. Pero porque está bien, porque es un jugador importante, y bueno, lo que dijo el seleccionador, si está con la selección es por largo, porque jugando los minutos que ha jugado Isco, a lo mejor era difícil convocarle, pero sabiendo la calidad que... Y yo el primero, a Isco me gusta, ahora está bien, está entrenando sin molestas, sin nada, y es un jugador importante de nuestro equipo, y mañana va a jugar. Buenos días, José Luis Sánchez, de la Sexta. Acabas de repetir en un par de ocasiones que quieres al equipo concentrado desde el minuto uno al noventa. ¿Eso es lo que más le preocupa a las desconexiones que han provocado, a lo mejor, el empate en Las Palmas, o frente al Villarreal, o el otro día en Dortmund? No es que lo que me preocupe, es que lo que tenemos que mejorar, de todas formas, cuando tú empates, significa que algo lo has hecho, cuando tienes el partido, digo, cuando tienes el partido controlado, es que, entonces nosotros lo que tenemos que cambiar es esto, y para eso es cuando tienes ocasiones, porque hemos tenido muchas ocasiones de hacer gol, hay que pensar que tenemos que meter las ocasiones, y ya está. Pero no estoy preocupado, es el momento así, un poco, y tenemos que sacar adelante todo eso. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio de la Cadena Ser. Buenas. Quería saber si para el Real Madrid es bueno que Benzema no vaya con Francia, o si cree que para Benzema sería bueno volver a la selección, y si le considera un problema para la selección, como lo dijo De Sámos. No lo sé, el problema es que lo tiene el seleccionador, ahí lo tiene que preguntar a él, yo lo que sé es que Karim es un jugador importante nuestro, que es muy bueno, y bueno, no me voy a meter en la convocatoria de Karim, lo importante es que sé que va a estar con nosotros ahora, y que vamos a poder trabajar, y que vamos a poder estar bien con él, y yo creo que lo que yo quiero es recuperar al mejor Karim, y lo estamos recuperando poco a poco. Sí, Pablo Polo de Marca. Quería saber si lo de Cuentrao es poca cosa o es importante, y si le preocupa la situación de lateral izquierdo, no está Cuentrao, no está Marcelo, y estáis haciendo algún apaño, o Danilo a veces, o Nacho. Sí, y vamos a ser así, lo de Cuentrao es, sí, es una molesta, que se ha sentido después de mucho trabajo, porque son casi tres semanas que entrenan con normalidad, con normalidad con nosotros, y bueno, es lo normal, después de cuatro o cinco meses, no vamos a arriesgar con él, vamos a tomar el tiempo, y cuando se haga bien, cuando él va a estar bien, va a estar con nosotros otra vez, en la convocatoria. ¿Y qué más? Perdona. No, nada. Sí, luego, esto como siempre, tenemos jugador suficiente, para suplir la baja de Marcelo, y Marcelo está recuperando poco a poco, está mejor, y espero que después de este parón, de selección, va a estar otra vez con el grupo. No espero, va a estar con nosotros. Hola, míster, ¿qué tal? Álvaro Montero, Deportes 4, el otro día dijo en Dortmund, que estaba jodido, después del partido, y le vimos subirse al autobús del equipo, durante una hora, mirar y analizar todas las jugadas, con Jopis y con Betoni, me gustaría saber, ¿qué es lo que encontró? ¿Cuál es el principal problema? ¿Y qué es lo que le han dicho a los jugadores, de lo que pasó el otro día en Dortmund? Bueno, Dortmund no es una... Estaba yo jodido por los jugadores, porque con el partido que hicieron, yo creo que merecíamos más, perdona, más en el resultado, no en el juego, porque el juego estaba yo contento con lo que hicimos todo el partido, defensivamente, ofensivamente. Luego, yo lo que hago es siempre, después de un partido, mirar el partido. y lo que analizamos, muy pocas cosas, de este partido, te digo, en concreto. Ahora, mañana es otro partido, otro rival, un rival que juega distinto, y sabemos lo que nos espera mañana, y estamos preparados para este partido en concreto. Pero no va a cambiar nada de lo que nosotros lo vamos a proponer. Nosotros queremos jugar, vamos a jugar, vamos a intentarlo, y vamos a intentar ganar el partido. Buenos días, Emberador, Omar González, Martín, ¿piensas que tu trabajo en todo ese tiempo que ya es el Marí, es menospreciado o no es valorado, ha ganado una Champions, ha casi ganado la Liga, hace falta un punto? Te lo digo porque el lunes se decía que al Marí lo iban a golear al día siguiente. Le iban a golear, hubo comentario de que el lunes antes del partido de Alemania, que le iban a golear al Marí, porque tenía muchas debilidades defensivas. La presa extranjera, mucha gente dice, no lo entendimos, si hubiera un equipo como en Inglaterra, o en Alemania, o en Italia, que llevara 16 victorias seguidas y 3 empates, y que no le han metido 3 goles en ninguno de estos partidos, ¿por qué piensas que aquí hay fobias o filias contra el Marí, o no se respeta tu trabajo, no se respeta el Real Madrid? No, bueno, eso es el Madrid. Yo sé que, sabes, he sido jugador aquí, bueno, he vivido aquí muchos años, ese es el Madrid, es el top, top de top, y es lo que hay. Pero sabiendo eso, a mí lo que me interesa es buscar soluciones, buscar por qué nos ha faltado un poco en las palmas, por qué un poco Dortmund. Estaba yo más, más, después del partido de las palmas, sí, porque, sabes, al final nos ha faltado un poco todos, un poco de concentración, en cambio, el partido de Dortmund es otra cosa, pero la exigencia de este club es día a día, ¿sabes? y a mí no me va, ¿cómo se dice? A lo mejor sí, el club, la gente puede valorar que hemos ganado la Champions, pero a mí sé que es lo que es, si mañana no voy a ganar otra vez, o si no, si no hacemos las cosas bien, bueno, sé lo que puede pasar, pero lo que voy a intentar y lo que queremos hacer es siempre buscar solución para que las cosas las hacemos mejor y nada más. El resto sé dónde estoy. Hola, buenos días, Eleonora Llevi del país, Cross ha sido uno de los últimos en incorporarse a la pretemporada y sin embargo es uno de los jugadores a los que se le ve más en forma. Se le ve más en forma, quería preguntarle ¿a qué se debe eso y qué le pides tú en el campo? Lo informa porque es uno muy profesional, yo creo que físicamente es muy fuerte, hablando con él el otro día, él me decía que él no tiene miedo de jugar cada tres días, está acostumbrando y yo creo que recupera muy rápido, y nada, yo creo que su juego también es, sabes, jugando con el balón, sabe muy bien jugar y bueno, tenemos la suerte de tener con nosotros un jugador así, de este nivel, de este talento, y luego me decía, perdona, ¿qué? ¿Qué le pides en el campo? Lo que sabe es hacer, hacer jugar a los demás, que lo está haciendo muy bien, y luego defensivamente su trabajo, porque a lo mejor en la posición donde juega ahora es diferente cuando juega casi, pero él lo está haciendo y lo está haciendo bien. Es que siempre digo, ¿le voy a decir lo que tiene que hacer o no? Entonces no te va a decir, le hablo con él y ya está, perdona. Buenos días, señor Manuel Pereira de Abola. Me gustaría saber si hay alguna razón técnica que explique el cambio de cristiano, del cristiano del sábado al cristiano del martes, sin duda mucho mejor. ¿El cambio? Sí, el cambio de rendimiento, de la forma de jugar del cristiano, de sábado, de sábado en las palmas, para el martes de Dortmund, no ha estado muchísimo mejor. Y quería saber si efectivamente el gran cristiano ha vuelto para quedarse, y si vamos normalmente a verlo jugar al más alto nivel. Sí, esto no me preocupa. Y además, él lo que está haciendo, pero no solo en los partidos, yo creo que los centramientos, él sabe, se conoce muy bien, trabaja mucho, y por su estado de, ¿sabes?, de rendimiento, que cada vez vamos a pedir siempre más a cristiano, porque cuando no mete gol, ha jugado mal, y eso es el clásico, pero no creo que, yo de todas formas no lo veo así, lo veo bien, cada día mejor, y él necesita jugar, como todos, y poco a poco lo veo, le veo muy bien, y cada día mejor. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Hola Zidane, yo soy Ángel Toribio para Radio Marca, le quería preguntar como entrenador del Madrid, no como aficionado al fútbol, como entrenador del Madrid, ¿a usted le gusta que sus jugadores vayan con las selecciones? Sí, sí, porque además va a representar su país, yo creo que es el máximo para un jugador, luego, claro, cuando yo de entrenador, que soy entrenador de Madrid, en donde la selección, veo salir a 16, 18 jugadores, está un poco jodido, pero bueno, es normal, no me voy a quejar, no me puedo quejar, es mejor así para el jugador, significa que lo que está haciendo, lo está haciendo bien, y va a representar a su país, es que es el máximo también, Madrid es el país. Buenos días, Antoine Simono, para RTL Telefoot y el Parisien, evidentemente voy a hablar de Karim, no ha sido convocado para la selección francesa, me gustaría saber si ha hablado con él, cómo está, qué piensa, y si tiene ganas de volver más fuerte todavía, cree personalmente, que van a poder seguir, así, sin Karim Benzema, bueno, no soy yo quien tiene que hablar de este tema, porque no soy yo el seleccionador, no puedo responderle a esa pregunta, lo que, yo no he discutido de él, lo que puedo decir es que yo no he hablado, de esto con él, porque a mí lo que me importa, lo que me interesa, es que Karim, y que juegue mejor, y que juegue con nosotros, con el Real Madrid, a un alto nivel, no ha podido discutir, lo que le puedo decir es que no hemos hablado sobre, sobre esto, discutir en su momento, lo que hablamos sobre el y yo, cómo se puede mejorar, cómo se puede mejorar su rendimiento, con Karim Benzema, todas esas cosas, y cómo pueden mejorar, es que me interesa lo más. Sus partidos, nada más, es lo único que me interesa, es que, el primer lugar, por favor acepten, a los vecinos, por parte del grupo, por... ¡Gracias!